Este domingo se realizará en Pereira la carrera atlética Antójate de Ayudar, que tendrá dos recorridos de 10 y 5 kilómetros. Los recursos obtenidos con la competencia se destinarán a la construcción del nuevo centro oncológico de la Liga contra el Cáncer en Risaralda. Sí, bueno, pues Juancho Correlón tenemos ya 19 años de estar haciendo eventos deportivos, muy focalizado en el tema de atletismo y ahora último de ciclismo también, pero siempre buscamos una causa también, entonces como lo decías, pues para nosotros nos llena de orgullo poder poner nuestro trabajo y nuestro granito de arena para una causa tan bonita como es el centro oncológico y es todo este programa que es de Antójate de Ayudar, entonces es muy especial para nosotros eso, es muy significativo, vamos a tener también niños que invitamos a correr, niños de escasos recursos, eso también es importante, entonces siempre en nuestras carreras, fuera del acto de hacer deporte, de que la gente se cuide, de que la gente piense en su salud, pues también le ponemos ese granito de arena de poder contribuir con una causa y que más que esta pues que es tan bonita. La respuesta de los deportistas inscritos para la competencia es buena, pero aún hay tiempo para los entusiastas del deporte que se sumen a esta linda iniciativa que cerrará sus listas este sábado. Y mañana hasta las 5 de la tarde lo pueden hacer, entonces todavía tienen tiempo, pero si vayan rápido para que nos dejemos todo para última hora. El punto de encuentro el próximo domingo será el Parque Olaya Herrera de Pereira y terminará en la Villa Olímpica con toda una fiesta de la solidaridad y el deporte. Sí, bueno, aquí los esperamos en este hermoso parque, de verdad muy bonito y muy especial, los esperamos aquí en el Parque Olaya Herrera, esperamos los corredores que lleguen desde las 6 de la mañana, sí, ellos podrán estar desde las 6 hasta las 6 y 30 de la mañana, que inicia el calentamiento, a las 7 de la mañana en punto, inician los 10 kilómetros y a las 7 y media inician los que van a correr los 5 kilómetros. Terminará en la Villa Olímpica de Pereira que tenemos preparado para premiar a los ganadores, porque todos son ganadores, todo el que asista es un ganador por la buena voluntad y la buena voluntad. Sí, totalmente de acuerdo, todos somos ganadores, todos estamos apoyando y ayudando, entonces bienvenidos los que todavía faltan por apoyar esta bonita causa. En la Villa Olímpica tendremos la premiación a los tres primeros lugares de los 10K, hombre y mujeres, los tres primeros lugares también de 5K, es algo de montarse al podio y darles algunos detalles, ese es como tal algo más simbólico y significativo de estar en podio y las demás personas podrán tener rifa, podrán tener estiramiento, habrá degustaciones de los patrocinadores, entonces se cerrará con una muy bonita causa, todos los corredores tendrán su medalla de que participaron para que las empiecen a coleccionar año a año con este bonito evento.